Somos la Asociación Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro Desde Aoca, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad Socias o no socias Aoca Argentina, nuestro hogar, nuestro lugar Nosotros mismos Para alimentar y brindar hospedajes Para servir Esa es nuestra misión Pero sobre todo estamos orgullosos de ser quienes unimos, vinculamos Y representamos a la industria de la hospitalidad en Argentina Con nuestras entidades asociadas contribuyendo a un país genuinamente federal Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico Hoy vamos a hablar con Carlos Monti Y nos va a contar qué sucede en una ciudad que está a orillas del río Paraná Precisamente en la ciudad de Paraná Una nueva propuesta turística que hoy desarrolla bodegas, cultura, historia De una manera que no conocemos Bienvenidos Y nos va a contar qué sucede en la ciudad de Paraná Y nos va a contar qué sucede en la ciudad de Paraná Y nos va a contar qué sucede en la ciudad de Paraná Y nos va a contar qué sucede en la ciudad de Paraná Y nos va a contar qué sucede en la ciudad de Paraná Y nos va a contar qué sucede en la ciudad de Paraná Y nos va a contar qué sucede en la ciudad de Paraná Y nos va a contar qué sucede en la ciudad de Paraná Y nos va a contar qué sucede en la ciudad de Paraná Y nos va a contar qué sucede en la ciudad de Paraná Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Tienes Universal Assistance? Esto y mucho más te cuesta cero. Con nuestra app tenés toda la asistencia que necesitas. Universal Assistance. Tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en Asientos Cama. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Ere Europa. Tú decides. Bienvenido, Carlos. Un placer estar acá contigo. ¿Cómo está Paraná? ¿Cómo se reinventó después de la pandemia? Porque en la pandemia hubo hasta productos especiales de la pandemia, como recorrer el río caminando. Mirá qué memoria que tenés, qué bueno. Mirá, Paraná, la verdad que transitó como todo destino turístico ese momento tan increíble que fue la pandemia. Pero hicimos reuniones dentro de lo que es el destino y se decidió empezar, cuando estaba todo parado, a pensar cómo íbamos a salir de eso porque no podía ser algo que quedara para, digamos, por mucho tiempo. Y si bien ese tiempo se alargó mucho más de lo que creíamos, cuando se abrió la puerta de poder volver había todo un trabajo planificado en el cual participó el sector privado, pero también el municipio y un ente mixto que existe en Paraná, que la verdad que hizo un buen trabajo. ¿Cuánto influye el sector público en este desarrollo de la ciudad de Paraná? Por el tamaño del producto turístico y lo que representa para la ciudad, muchísimo. O sea, yo creo que sin un buen abordaje del sector público en destinos que no tienen al turismo como su gran motor, sino que es un motor complementario, si el Estado no está, digamos, atento y trabajando en conjunto, todo se demora muchísimo más. O sea, no digo que se va a llegar igualmente con ese desarrollo, pero demorás muchísimo tiempo más. En cambio, cuando hay una sinergia, el crecimiento es mucho más palpable y más rápido. Yo lo que siempre vi es que Paraná es una ciudad cercana a Buenos Aires. Y eso normalmente ya, como producto turístico, como escapada turística, ya está instalado. Pero la última vez que pasé por ahí es como que había otra oferta para el turista, para el porteño y para el argentino en general, ¿no? ¿Cómo se fueron generando esas cosas? Bueno, en ese trabajo que te estaba contando, el hecho de abordar el turismo en forma general hizo que aparecieran fortalezas y debilidades del destino. Una de las grandes fortalezas de esta distancia con Buenos Aires, con Rosario y con Córdoba, como principales proveedores de turismo. Después, obviamente, llega gente de todos lados. Los destinos de cercanía. Exactamente. Y el trabajo específico en determinados productos, que creo que es algo que en muchos otros destinos, del mismo rango en cuanto a cantidad de plazas y propuestas, es lo que a veces está faltando. Entonces, por ejemplo, si se desarrolla el turismo de reuniones, hay que tomar determinadas medidas, determinadas acciones que tienen que ver con eso. No con un turismo de decir que Paraná es lindo, sino hacer con todos los actores de la industria del turismo de reuniones, presentaciones, ver qué es lo que se necesita, cuáles eventos se pueden conseguir. Después, en otra mirada, ya más de turismo, el desarrollo del río, los productos que se podían generar sobre el río Paraná, el islote Curupí, los paseos en lancha, las catas de vino en el propio río. El desarrollo de la gastronomía con identidad, el pescado y todo lo que tiene que ver. La ciudad, como una ciudad capital, ya tiene un producto turístico que es historia y cultura, pero después aparecieron las novedades como la que vos sé que valorás, que es el turismo del vino en Entre Ríos. En Paraná tenemos tres bodegas muy cercanas. Cuando vos me dijiste el año pasado que en Entre Ríos, Paraná más precisamente, había bodegas que estaban produciendo vino, me pasó lo mismo que cuando me dijeron, en Santiago del Estero hay una bodega. Yo dije, ¿de qué me hablan? Pero viste el poder de la comunicación, porque todo, a mí me sorprendió también cuando empecé con esto, y vos decís, uno ya identifica que el vino está en Cuyo, en Mendoza o cerca de la montaña. Y bueno, en realidad, el vino a nivel mundial casi todo está en llanura, en su gran porcentaje. Entonces digo, Entre Ríos recuperó una historia, que tenía una historia también desconocida para los propios entrerrianos, que fue que Entre Ríos era el cuarto productor como provincia en cuanto a cantidad de vino del país, hasta que viene un presidente, injusto se llama, y era Entre Ríos que saca esto de que prohíbe en todo el resto del país, excepto en Cuyo, poder producir vino. Así que toda esa historia hoy se está revirtiendo y ya hay más de 72 viñedos en la provincia de Entre Ríos, varios son bodegas, y hasta podés alojarte y dormir dentro de las bodegas. En la provincia de Buenos Aires hoy hay bodegas instaladas, en Santiago del Estero, es como que de repente empezaron a florecer las bodegas más allá de la región Cuyana, ¿no? Sí, sí, está buenísimo además escuchar a los profesionales, que son los sommeliers o los enólogos, explicar todas las bondades que tiene cada uno de los climas y cómo eso termina pudiéndose apreciar en el sabor del vino, ¿no? Eso es muy interesante y digamos muy llamativo, como decís vos, por la sorpresa que genera en alguien que no espera ese producto. Sin embargo hoy en Entre Ríos ya hay ruta de los vinos, capítulo ciudad por ciudad, porque hay muchas ciudades que tienen en la cercanía los viñedos, y un especial que es dormir en las bodegas. ¿Ah, sí? Eso no lo sabían. Exactamente, sí, tenemos un especial que podés dormir alojado dentro del propio viñedo, porque hay viñedos que tienen cabañas y hay otros viñedos que tienen hotel boutique. Entonces está muy, pero es una propuesta muy cerquita para aquel que se quiere escapar dos o tres días en vez de hacer un gran viaje, puede tomar el auto y enseguida estar en Entre Ríos, en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay, en Colón, en Concordia, en Paraná, en Victoria, en La Paz, ya hay viñedos con esas posibilidades. Y es que bueno, otra de las facetas que estoy descubriendo tiene que ver con el turismo de reuniones. Tienen un centro de convenciones espectacular, con una vista impresionante. Por lo pronto, lo primero, no sabía que existía. Y cuando lo conocí dije, guau, qué lindo lugar para hacer cosas. Sí, bueno, eso fue previo a la pandemia, otra de las miradas interesantes. Se puso foco en un producto que Paraná tiene mucha fortaleza, por cercanía con los destinos turísticos, porque tiene muy buena comunicación aérea de dos aeropuertos, el de Paraná y el de Santa Fe. Y le faltaba justamente un centro de convenciones de jerarquía. Y bueno, vos lo describiste, está enclavado en pleno Parque Urquiza, a cuatro o cinco cuadras de los mejores hoteles de la ciudad. Entonces se armó un desarrollo de un producto que el que lo va a conocer, se da cuenta que realmente tiene muchas posibilidades. A eso se le suma que tiene muy buenas tarifas, competitivamente hablando con otros destinos, y se están haciendo muchos eventos. Paraná logra estar, en virtud de este trabajo de turismo de reuniones, a lo cual hay que sumar, donde estoy trabajando en una institución privada que se llama Buró de Congreso y Convenciones de Paraná, todo un trabajo que ha puesto a Paraná octava a nivel nacional, cuando claramente no es una ciudad que por su volumen de habitantes, sino que responde más al mérito del trabajo que a la convocatoria natural que podría tener la ciudad. Sí, pero tiene un escenario muy lindo para desarrollar eventos. ¿Cuántos eventos o cuánto tracciona los eventos a la actividad turística de Paraná? Mucho, mucho, y ahora te digo el porqué. En Paraná, como en muchos lugares, uno cuando piensa en turismo, piensa dos o tres patas que son la hotelería, la gastronomía, las agencias de viajes, los prestadores de servicios turísticos. Cuando empezás a desarrollar este otro producto, aparece otra cadena de valor, que son los decoradores de salones, los que preparan catering, los OPC, los transportistas, todos los venues que son salones dedicados a esto. Y cuando aparece ese trabajo que yo te decía, segmentado, que logra darle continuidad al trabajo, empieza un trabajo que se potencia y, digamos, derrama sobre la comunidad de Paraná algo muy importante, que es que el ciudadano de Paraná crea en el producto. Porque cuando hablábamos de turismo de ocio, por ahí el propio paranáense te dice, bueno, Paraná, mirándolo como un vecino. Ahora, cuando vos le hablás del centro de convenciones, que lo fue a conocer y que sigue por los medios todos los congresos que se hacen, te dicen, no, en eso Paraná anda muy bien. Y es como que te da su aval, ¿no? Y una concientización local muy fuerte, que también le llega a la autoridad que gobierna, que más allá de que puede ser un eje estratégico de su desarrollo para la ciudad, cuando eso logra hacer conciencia de lo que dirigen, y ahí volvemos a que el Estado es muy importante en ese sentido, potencia todo. Pero estamos en una instancia del país que dice, no hay plata. ¿Cómo hoy esa situación de no hay plata afecta al negocio? Yo creo que ese no hay plata le afecta a toda la cadena de valor, ¿no? Mirá, te voy a tirar algo que se me acaba de ocurrir. Hoy te dije con la pandemia que en un momento nos juntamos para decir esto, en algún momento va a cambiar. Y este no hay plata también va a cambiar y va a aparecer el rebote de un país y de una industria que sabemos que sí o sí va a volver a tener. Entonces, digo, lo mejor que podemos hacer hoy es trabajar con una mirada a futuro, entendiendo que esto es algo momentáneo. Obviamente que tiene consecuencias y que algunos restaurantes, hoteles, uno ve que están o cambiando de actividad, o cerrando, o vendiéndole a otro empresario, pero sin duda que hay un futuro y ese futuro, fundamentalmente en destinos como el nuestro, que es una ciudad de término medio, capital de la provincia, pero de término medio, el turismo tiene mucho para ofrecer y ya hay mucha gente convencida de esto. O sea que me parece que lo que se sembró en un momento, hoy se empieza a cosechar como una buena cosecha. Entonces, esto que me decís vos, afecta mucho hoy que no haya plata, pero sin embargo estamos acá en Meetup con una promoción superior a la del año pasado, con un ente mixto donde hay nueve instituciones que han avalado que Paraná esté acá con su propuesta. ¿Cuánto representa la actividad turística para la provincia? O sea, viéndolo vos desde el sector privado como empresario. Muchísimo. Y Paraná no es, digamos, uno de sus principales motores. O sea, la costa del Uruguay tiene municipios muy dedicados al turismo, donde te decía hay otra mirada, y en el producir de Entre Ríos, yo creo que está la industria, después está, o sea, la industria y el campo y el turismo. Esos son los tres ejes fundamentales de desarrollo de la economía, a mi modesto entender. Y vos lo ves como privado, o sea, al sector público el bolsillo le afecta de otra manera. Sí, igualmente en ese sentido, porque lo hablamos mucho dentro de una mesa que se llama la Mesa Empresaria del Turismo de la provincia, es cierto que en Entre Ríos todavía habría que mitigar un poco el tema de los costos. Tenemos tarifas que comparando contra otras provincias son un poco más caras. Entonces estamos trabajando siempre en ese sentido, pero desde una mirada propositiva, no desde la queja misma. ¿Cuántas posibilidades tienen los empresarios de hacer lobby ante los funcionarios para que la situación acompañe? Porque entendemos que el turismo es uno de los mayores generadores de empleo en la Argentina y en el mundo, sin ninguna duda. Pero si el sector público no acompaña, el proceso es más difícil y más largo. Sin duda. Y en particular, ya que tu programa es bien específico, me gustaría hacer este comentario, donde Entre Ríos, que tiene muchas ciudades turísticas, o sea, un modelo Entre Ríos o una provincia, tal vez como puede ser Córdoba, y muy distinta a otra que se consolidan mucho en la propuesta de la capital y de paisajes. Acá son muchos municipios, como te nombré varios, que tienen un producto turístico. Y yo creo que lo que podría estar faltando o que podría motorizarse, está en ese camino Paraná y en algunos otros municipios estaría muy bueno que pase, es que se salga de la oferta, solo de la oferta del prestador de servicio. Y que aparezcan todas las variables que implica la industria del turismo. Hace mucho que trabajás en eso y lo podés ver que son los operadores, las agencias, los que consolidan el producto y lo venden, lo revenden, lo ofrecen y lo ponen en otro estadio de desarrollo. Eso todavía no falta y de paso que sirva esta nota entonces para invitar a aquellos que quieren generar nuevos productos a pensar en Entre Ríos porque es una tierra bastante virgen en ese sentido. Hay pocos turismos receptivos, están creciendo, pero hay mucho por desarrollar y es una buena oportunidad. ¿Y qué beneficios ofrece la provincia para que Don José o Doña María, si mañana quieren ir a decir, me voy de Buenos Aires, me cansé de la ciudad y quiero tener una vida más tranquila, como decís vos? Bueno, primero que está lleno de esos ejemplos. Ya hay un montón de personas que con ese cambio de vida que quieren realizar han hecho inversiones, por ejemplo, en complejos de cabaña. Y es donde yo creo que también el Estado puede ayudar en esta generación de valor para darle motores comerciales que hoy, si no, dependen solo de sí y de una buena propuesta y del público directo. Con respecto a qué da la provincia en el sentido en cuanto a beneficios, no son muchos y por eso también es un lugar donde se puede ahondar muchísimo. Desde esta mesa que yo te digo, hemos pedido varias veces ya que las tarifas eléctricas, por ejemplo, vengan a como se la trata la industria y al turismo te tratan como si fuera una inversión residencial de una ciudad. Entonces depende mucho del municipio, pero no hay hoy planes que te inviten a decir bueno, mirá, si querés desarrollar algo turístico, acá tenés todo este apoyo que pasa por otro lado el apoyo hoy. Entonces me parece que es un lugar donde se podría ganar mucho. Cuando tenés que tentar al pasajero argentino para que vaya a Paraná, ¿qué es lo primero que le recomendaría eso? ¿Cómo le armarías un viaje de tres días o cuatro días? Bueno, son como dos preguntas en una, me parece. A ver. Primero está el tema de la invitación, ¿por qué venir a Paraná? O sea, organizarle el viaje sería lo más fácil, las actividades. Pero ahí me parece que una de las principales respuestas que hemos aprendido a trabajar en Paraná que es decir, bueno, yo te preguntaría o le hablaría a un segmento del mercado entendiendo qué le gusta a él hacer en sus vacaciones. El turismo del vino nos da la posibilidad de hablarle a un montón de gente que le gusta visitar bodegas, que se interesa en el producto que va a ir. Hay un producto de golf, que si a vos te gusta jugar golf, hay un producto de pesca, que tenemos todos los servicios para pesca. Paraná también tiene el desarrollo muy incipiente de todo lo que es el producto que implica el deporte y el turismo. Hay una gran infraestructura deportiva en la ciudad y que por la ubicación geográfica le queda muy bien a los organizadores de eventos. Entonces, por ejemplo, torneos de básquet, de hockey, de rugby, el turismo de carretera en Paraná que completa toda la hotelería, un calendario deportivo, ahí también tenés un nicho de mercado. Porque Paraná, y también creo que es algo que le pasa a muchas ciudades, no tiene la catarata, no tenemos los glaciares, no tenemos la montaña. ¿Qué tenemos? Un gran río de llanura, que realmente es un río excepcional, está dentro de los 10 principales ríos del mundo, pero si no te contamos qué podés hacer ahí, no vas a venir por el río. Si vas a venir, si te podemos contar o hacer un clic en algo que te gusta. Y una vez que llegás a Paraná, ahí sí te digo, que era la segunda parte de la pregunta, es muy fácil organizarte un programa de tres o cuatro días. Vas a tener para visitar bodega, vas a tener para visitar el río, vas a tener para ir a comer pescado a una zona que se llama Puerto Sánchez, que está al lado del río y que te atienden los verdaderos pescadores con pescado frito. Vas a tener museos, vas a tener programas de cultura, tenés el teatro, tenés shopping, tenés seguridad. O sea que el programa en los cuatro días de taco va a salir un excelente viaje. El tema que nos interesa a nosotros es investigar cómo hacemos que elijas Paraná, no que porque estás en Paraná te teníamos que programar algo, sino para que vos hagas un viaje de 500 kilómetros con destino a nuestra ciudad. Y bueno, en turismo de reuniones ni hablar, si tenés congreso, si tenés una fecha... Vas a por otro lado. Suponete que soy Doña María o Don José y me tenés que convencer para que vaya a Paraná. ¿Cómo me lo presentás al producto? Bueno, pero... O sea, no me lo digas a mí, decíselo a Doña María y a Don José. Pero vos estás yendo obligándome a hacer una invitación genérica a todo el mundo en vez de algo específico, que es lo que yo creo que es lo que más funciona. Igualmente, si tengo que invitarte a Paraná, te invitaría, por ser una ciudad totalmente cordial y segura, con un paisaje que sorprende a aquel que no tiene en cuenta la ciudad. Una vez que está en Paraná, si yo no sabía que tenía este parque Urquiza, esta costanera, generalmente yo le voy a tirar un centro a una ciudad que la asimilo a la nuestra, que es Posadas, con una costanera preciosa, con una playa... Tenemos playa en verano, tenemos todo lo que tiene que ver con la gastronomía, muy desarrollada y con muy buenos servicios. Así que generaría esa propuesta. Insisto, para mí es una propuesta que sí te contiene perfectamente, pero que no te invita este discurso a hacer 500 kilómetros. En cambio, si yo identifico qué te gusta y nuestra ciudad tiene para mostrártelo, lo organizaríamos de esa otra forma. ¿Qué te puedo decir? ¿Tendremos que ir a Paraná? La parte que dijiste, la ruta del vino, y me da la sensación de que es un producto distinto a la ruta del vino de Salta o de Mendoza, que se va por otro lado. Totalmente, totalmente. Mirá, y hay una institución que se llama AVER, que son todos estos desarrolladores o productores de vino asociados, y que en las charlas yo digo, tenemos hoy un diamante, lo que podría ser una debilidad es un diamante en bruto, que es que cualquiera de estas bodegas que yo te estoy contando, o cualquiera de estos viñedos, no te va a atender cualquiera, te va a atender el dueño, que te va a recorrer todo, te va a contar con un amor increíble que es lo que él produce y te va a convidar. Entonces, obviamente, que si vos me preguntas a mí, prefiero que dentro de unos años ya te diga, mirá, el dueño está haciendo una inversión mucho más grande y hoy te atienden 50, 60 personas, como pasa en otro destino. Sí, sí. Pero hoy eso es un diamante en bruto. Como decir, es muy distinto hacer una visita a uno de estos viñedos en Entre Ríos que tal vez ir a una gran bodega. Gracias, Carlos. Muchas gracias a vos por la generosidad de siempre y por hacerme trabajar tantos años. Chubut Turismo. Corazón de la Patagonia. Bienvenido. Llegaste a La Pampa. Donde el invierno es aventura, historia y tranquilidad. Te invitamos a hacer una parada, bajar un cambio y vivir en cuatro pasos la Pampa original. Demos el primero. Nos adentramos en nuestro soberbio caldenal. El segundo paso te lleva a descubrir los unánimes cielos. Más al sur hay más y ese es el tercer paso. Y para el final te guardamos el viento. La Pampa original te invita a dar un paso, detenerte, contemplar. Porque después de todo, el invierno también es un nuevo comenzar. Poní tu mente en blanco. Respira profundo y sentí la paz que transmite la inmensidad del paisaje. Imagina un lugar con infinitos tonos de verde. Deja que tu cuerpo conecte con la magia de la naturaleza. Visualice el agua turquesa como el mar. Inhala y disfruta de esa relajación. Deja que los colores de la tierra impregnan tus sentidos. Poné tu mente en Jujuy. El universo en colores. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Dejate sorprender por nuestros paisajes, hospitalidad, atractivos y los sabores más atrapantes. Conectá con nuestras raíces. Relájate con las aguas termales. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña.